No le diría que solo juegue a baloncesto, sino que practique cualquier deporte. Creo que son muy divertidos, sobre todo yo desde pequeño me encantaba el estar con gente nueva, el pasar todas las tardes fuera de casa, divertirme, correr, saltar. Así que recomiendo a todo el mundo que haga deporte, que es muy divertido. No solo para el deporte, sino para la vida en general, el tener una buena alimentación, el comer a tus horas, el comer sano, el no hacer excesos, yo creo que es fundamental y recomiendo también a todo el mundo que lleve una dieta sana, una equilibrada. A los padres que animen, que lo motiven y que le aconsejen lo mejor que puedan, sobre todo que dejen al niño hacer lo que él quiera. Si quieres ser deportista, deportista. Si quieres ser médico, médico. Que le apoyen, que es muy importante que los niños y los jóvenes necesitamos el apoyo de nuestros familiares y que nunca nos dejen solos. Yo a esos padres les digo que estén detrás suya, que le apoyen y que sobre todo le aconsejen y lleven por buen camino. Bueno, yo creo que antes de empezar un entrenamiento intenso hay que usar un buen calentamiento, unos buenos estiramientos. También es muy importante estar mentalizado para el esfuerzo que vas a hacer ese día. Y sobre todo cuando tienes día libre, descansar y aprovechar para que tu cuerpo se recupere todo lo que has gastado durante el deporte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!